Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Red Bull Racing presenta una sorprendente redecoración especial hecha por los fanáticos para este Gran Premio Gran Bretaña y bueno, como sabemos el conjunto domiciliado Milton Keynes quiso rendir honores a la competencia Silverstone con una libera especial y bueno, cabe mencionar que el cuartel general del conjunto austriaco, o sea Red Bull Racing está precisamente en la ciudad británica Milton Keynes a escasos kilómetros precisamente del circuito que para este fin de semana está como la sede oficial de la nueva versión 2024 del Gran Premio de Gran Bretaña, o sea Silverstone y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing perdón, como sabemos el equipo Red Bull Racing hizo de manera oficial la decoración especial con la que van a competir sus pilotos oficiales en este Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, como sabemos el RB20 va a lucir los colores, va a lucir nuevos colores en la la siguiente competencia de Silverstone y bueno, aunque el conjunto tiene origen, posee origen austriaco, el cuartel general del de la escudería austriaca se encuentra precisamente en Milton Keynes, localidad de Reino Unido y bueno, para hacerle homenaje a Inglaterra decidieron presentar un libre exclusivo para esta ocasión y bueno, como ya anunciaron algunos meses, este diseño fue escogido entre todos los presentados por los fanáticos mediante el proyecto R.E.B.L.C. C.U.S. T.M.S. a partir de los grandes premios Singapur, o sea, a partir de los grandes premios de aparte Silverstone, Singapur y Texas, también van a llevar un fanart diferente y bueno, develaron que este diseño está inspirado en el icónico que emplearon las pruebas de pretemporada del año 1015 como el Camo Bull, aunque el tono azul marino característico se mantiene como la base, añadieron la presencia del rojo en los pontones laterales haciendo referencia al color que aparece en su nombre y bueno, en el mensaje de redes sociales jugaron con la palabra rojo en inglés, red y listos para Silverstone, eso es lo que mencionan y bueno, para esta ocasión el conjunto austriaco no solamente va a lucir un nuevo aspecto sino que como avisó el mismísimo Helmut Marko va a llevar un paquete de actualizaciones que pretende solucionar los recurrentes problemas del coche y bueno, como sabemos en el andés, el tricamper mundial Max Verstappen tiene claro que el objetivo es mantener el liderazgo y no dejar que la presión del equipo McLaren le sobrepase y bueno, mientras esperan que Checo Pérez pueda dar el paso adelante que tanto él requiere y bueno, porque sigo apostando por Max Verstappen para que logre su tetracampeonato este año y bueno, bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.